¿Está grabando eso? ¿Está grabando? ¿Por qué? Porque voy ahí ¿Vas a ir a la prueba o vas a todo ya de uno? ¡Dios! Voy a hacer una prueba en POP Una prueba solo de carrería, sin saltar ¡Dios! Hermano, que le doy una pata al muro, te lo juro, eh Y si me he giñado, si yo creo que me he partido la uña Escúchame, que me duele doblar de gordo, eh Me he pegado un resbalón de la hostia De la hostia, ideal, porque me da una hostia Imaginaros que me pasa eso, saltando, volando Es que me estampo contra las vallas Ya sabéis que yo siempre empiezo con un muy buena chavala Y un muy buen rollo del copón Pero he venido a hacer un reto Que me encantó hacer hace unos años Que encima es este reto de aquí, ¿vale? Aquí, este de Instagram, que la gente me sigue en Instagram, ya lo ha visto Pero he llegado y me he encontrado lo siguiente Que el reto no existe O sea, antes, tú te ponías aquí Volabas ahí y te enganchabas en el hierro ¿Qué es lo que ha pasado? Que el hierro lo han recortado, lo han puesto mal Te han puesto aquí un conducto de ventilación Y ahora no se puede O sea, lo único que se me ocurre, quizás Es saltar a, bueno, a esa parte blanca de ahí Pero que es una locura Porque te puede estar así Bueno, así no te darías en la frente Y para qué queramos más Lo que pasa es que han hecho aquí reformas Esto era un sitio que hace años Cuando vinimos estaba el COVID recién pasado Y no sé si estaba el sitio cerrado O casi abandonado Pero estaba todo muy deteriorado Ahora sí que está con pintura nueva Pintura blanca Esto tiene pinta de que cocina de aquí Espeto O pescadito O yo qué sé Así que vamos a abandonar la primera zona Muy a mi pesar Empezó un poco triste Porque era un salto Que me dio mucho miedo La primera vez que vine Y dije, venga, voy a venir Un paro años después Voy a venir Lo voy a hacer de una Así para calentar Y me encuentro Que no existe Empezamos mal el vídeo de hoy Pero como nunca se sabe Vamos a seguir avanzando zonas Que hay mucho paso marítimo Hay mucho parkour Y algo tocho Vamos a encontrar Sí o sí Vale, chavales Van a venir varios miembros De las cuas del R Pero de momento estamos Nalobis y yo Que, Nalobis, buenas tardes Buenas tardes, señor Hemos visto un reto Que estábamos paseando Y vamos a ir para allá Y, o sea, yo me río Y le digo Oye, esto es un reto que se puede hacer Y Nalobis se ha subido al muro Me ha mirado Se ha reído Y ha dicho, a ver Eh, poder se puede Y he dicho, a ver Yo creo que se puede Pero es volar Y me dice Es volar pero se puede Os digo el reto Porque es una locura, ¿vale? Que no sé si lo haremos Sería venir corriendo Pisar aquí Y llegar a la arena O sea, pasar los dos carriles Estos enteros Pasar por encima de la valla Es muy, muy loco Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos aquí Una longi Que es grandecita Pero se puede hacer bien Para calentar Incluso unas malas Que también esto es grande Ir corriendo Pisar aquí Llegar a la arena Puede ser una muy buena prueba Pero yo lo que veo Es una volada O sea, Nalobis Aquí se vuela O no se vuela Sí, sí Hoy es el día de volar Es que es de esos saltos Que te saca la sonrisilla Porque es como Sí, es un salto Pero madre mía, ¿eh? ¿Tú lo ves? Yo sí Yo creo que sí Pero que aún así Que hay que darle No me refiero si ves que puedes Si te ves tirándolo Hoy Hoy Primero volvemos a hacer La prueba de la derecha La de la derecha Ya, como dicen mis canarios Vale, vamos a calentar aquí Lo que pasa que O sea, es un calentamiento Muy hardcore Empezar con esto Así que Vamos a mover el cuerpo Y nunca se sabe ¿Veis? Venimos tristes De que ese reto no existe Y encontramos uno que es Loco Queda calentar y me mareado Tío, hace eso en plan Rebote y di vuelta Pero sin parar Espérate que caliente un poquito Que no vaya a comer Solo eso, esto es fácil Lo único que es sin pararte Así te mareas Espérate, espérate Bueno, vamos a darle Un minuto de reposo Es que hago tres precios Y me mareo, ¿eh? No sé si es que hoy estoy raro Es que son como las No, no, que te mareas Ahí va, ahí va, ahí va ¿No te mareas? Es que yo a partir De tercera, cuarta Como que ya me tengo De concentrar de más O sea, que si lo haces En plan, por ejemplo Saltas, te giras Saltas, te giras Pero al hacerlo del tirón El cuerpo Te mareas Es que te mareas Bien Yo haría eso Y pasando el banco, ¿eh? Lo malo de este calentamiento Es que calientas rápido Pero también te cansas rápido Porque cada cebollazo El cuerpo lo nota, ¿eh? Así que yo haría Troco otras repeticiones más Y empezaría ya a hacer La primera longe O sea, el primer reto Que sería Esto Que no es ninguna tontería, ¿eh? Primera prueba De la megalongi Para empezar Esto empezas con fuerza, ¿eh, chavales? Es prueba, ¿eh? Bueno, en teoría A ver Dios, es grande Dios, tío ¿Te he visto hacer la prueba? De atrás Me he rayado Mientras que yo iba confiado Para verla de aquí Pero que al final Le he dado de aquí Claro, hay que hacer Como un paso largo O dos cortos Es que si lo pego corto Pienso que cuando vayas de aquí Me voy a dar con la punta De aquí Cada cosa tiene sus pros y sus contras Déjame darle una Sí, voy a darle El paso corto En verdad es una mierda, ¿eh? Déjame dar uno largo Rápido, rápido El corto es un mojón Y el largo es un coñazo Hay que elegir Díselo en al lobby Corriendo de la puerta de su casa Fuerte, fuerte, fuerte ¡Vale! ¡Díselo! ¡Dios! ¿Luego grande o no? Está bien, está bien Está bien en plan de que Mejor que corra, ¿no? Sí, en verdad Cuando iba en el aire Me había asustado un poquillo Pensaba que no iba a llegar mucho Pero más que nada Por la pancada Pero que no, que bien Me toca, muy bien hecho Lo único A mí me raya correr Desde la carretera Porque pasan coches todo el rato Y prefiero no estar pensando Que si me atropella un coche o no Así que voy a correr El de aquí Que es menos carrerilla Pero creo que tengo suficiente Bien, bien, bien ¿Qué ha sido la sensación del aire? Es grande Vale, lo digo sensaciones El hecho de que para saltar Tienes que poner la pierna Aquí Bueno, me he pasado un poco Pero que tienes que alargarla mucho Hace que no sea un alongi normal y corriente Entonces engaña Parece que ha llegado muy sobrado Pero luego por el aire Es así grande Joder, hemos roto el hielo Vale, después de hacer la primera alongi Estoy valorando esto Y es que yo sigo viendo lo grande Yo la verdad que no A ver, que sé que se puede ¿Está grabando eso? ¿Está grabando? ¿Por qué? Porque voy a ir ¿Vas a ir a la prueba O vas a todo ya de uno? No, voy directo de uno Voy directo de uno No, no, que lo hice todo serio Vale, pensaba que era cacho en dedo Ya, a pasar la valla del tirón Voy directo de uno Vale, pues Claro, las piedras Aseguró la recepción Claro, es que lo he visto caminando así como todo serio Y venía así yo en plan ¿De qué le pasa? Me va a vacilar, va a hacer algo O sea, estás quitando las piedras de allí ¿Eso también te molesta? Pues sí que va a llegar lejos mi colega, eh Estás quitando las piedras Pues quito toda la playa ya de paso Madre mía Vale, me sirve de conejillo de indias Que lo tire a ver qué tal le va Y ya voy yo de atrás Madre mía, tú Viene motivado el chaval, eh ¿Quieres volar? Voy a volar, colega Pues vámonos ¡Vámonos! Me estoy enchichando Me estoy enchichando ya ¡Dios! Estoy deseando que lo tire ya para ir yo después Voy a poner la camisita justo En el sitio Vale Vas a correr como un desgraciado Lo saben, ¿no? Como un desgraciado Y de hecho No sé si hasta me hago más las piedras que hay allí No creo No, no, no Tranquilo, eh O sea, va a llegar bien Pero está rayado con las piedras de allí De verdad, eh Bro, fuerte Que te sale de uno Estoy nervioso, eh Bro, se te ha hecho grande, ¿verdad, al final? Porque he notado yo un levantamiento de pies De esto de que se hago bien en el último segundo Vamos a ver la huella Bueno, primero Vamos a felicitarlo Bro, es que no has pasado muy sobrado, eh O sea, te felicito, bro, para empezar O sea, has volado Pero, tío, eh O sea, has pasado bien Pero, mmm Si te he dicho que voy No, si te ha hecho de puta madre Voy Pero no ha sido el típico salto que lo hace Y dices, bueno, mira, era todo fácil Y era todo sobrado Justito, pero bien Sin susto, eh Tampoco iba con susto ya llegando Sustillo, ¿no? No sé, iba a confiar Vale, vale, bien, bien Bueno, pues venga Vale, segura Te toca, chavalito Vámonos Hemos visto la toma Y se ha grabado de una manera Que se puede malentender Y parece que está muy cerca De la prueba Y me ha dicho Me sabe un poco mal Así que lo voy a repetir Por todo el medio Así que Te digo Que no he ido recto He ido en diagonal Que se hace por lo menos Medio paso Un paso más No, que es una volada Es una volada Pero sí que verás que Viendo la toma Te puedes confundir un poco Sí, sí O sea, ya que estás enchichado Como dices Que digas justillo Ah, que lo ha hecho tú más grande Sí, sí, sí Claro, claro Bueno, que lo repites Yo me estoy enfriando Pero da igual Una vez que tienes esa motivación Esa adrenalina Es mejor terminar Y ya luego le doy yo Así que lo vas a repetir Por todo el medio Qué locura Es que, bro Extiende la toma aquí Ahora mismo este clip Y se ve inhumano Díselo, díselo Hola, adiós Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Francisco Lozano Has venido un buen momento ¿Qué dices? ¿Qué dices? Uff, ¿cómo estás hijo de p***? Oye, Fran Te toca saltarlo todo Ahora tengo ganas Yo sabía de saltar Pero mira ¿Tú qué opinas del salto? O sea, pisar aquí Y saltarlo todo hasta la arena Ah, bueno Esto lo hago yo de las mañanas Para calentar Tú sacas el perro Y te salgas hacia la longe ¿No? Y el perro detrás En brazos A ver Lo ha hecho el primero Dos veces ya Yo todavía no lo he hecho ¿Para lo ha pasado ahora? A ver, es que el Nalobis Lo ha hecho dos veces el tío El Nalobis tiene mucha potencia Sí, ha venido motivado la verdad Yo vine con mis dudas Pero claro Lo han hecho en tu nariz Entonces ahora yo qué hago Tengo que hacer Voy a hacer una prueba en post Una prueba solo de carrería Sin saltar Para que entendáis conmigo Veo a lo que es esto Y lo meto ya Chacho 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 Que me resbala ¿Tú tienes que ser preparado para longe? No ¿Pero cómo me resbalo tanto? Yo qué sé, tío Pregúntale al muro Mira, yo creo que esto es tu suela, hermano Es que si me he fiñado Si yo creo que me he partido la 1 En plan, fuera broma, eh Me cago Voy a ver el dedo Chavales, que me he hecho polvo, eh Por cierto, dice no El calcetín del ER, eh Qué guapo que está Venga No, tío, que es mío Claro ¿Pero por qué tiene el calcetín del ER, loco? Porque lo he sacado a mí ¿Ah, lo he sacado ahora? Sí, justo ahora Me he sacado un calidado, tú Pues ya ves, mira ¿Veis esto blanco? Esto es la uña dobla Del patadón que le da al muro Oh, qué... Ay, Dios, si me duele Escúchame, que me duele doblar el de gordo, eh Chacho Oh, esto me duele Vale, acabo de ver la toma Y no se ve literalmente la patada Porque me resbalo con el pie derecho Pero la patada es con el izquierdo Pero creo que se nota y se aprecia Estoy flipando Porque claro, en una prueba en la cual ni he saltado Me he pegado un resbalón de la hostia De la hostia ideal Porque me da una hostia Imaginaros que me pasa eso saltando volando Es que me estampo contra las vallas Me voy a dejar 5 minutos el pie reposando A ver a ver si se pone morado A ver a ver lo que me he hecho Pero vaya... Vaya patadón me acabo de accionar No me lo puedo creer Estoy caminando Y tío, me duele el dedo, Frank A qué hora mañana el partido Hostia, mañana jugamos al fútbol A qué hora A las 6 de la tarde Bueno, es que le tengo que dar las patadas No más que en la izquierda Yo le digo en la derecha Voy a intentar mover un poco el dedo Pero creo que me acabo de joder el día, tío Chavales, estoy un poquito triste, la verdad Porque pasar de ver un saltaco automotivado A estar así, vaya ruina, eh He estado pensando Venga, me motivo Y antes de que se me ponga morado el dedo Lo hago de una Y coge de repente y aparcan aquí Es decir, la longe se me ha complicado Tengo que hacerla más grande todavía El mundo está en mi contra hoy El mundo contra el segura A ver quién gana Pedradón, bro Vámonos, vámonos, vámonos A darle fuerte, eh Fran, deseame que no me resbales esta vez Por el crew train, vámonos Gracias, gracias Gracias, Fran Ha sido una motivación espiritual magnífica Vamos a limpiarlo bien Con cariño Ahí, no pasa nada Muros Con cariño, ¿vale? Con cariño te piso y te salto Chacho, lo he cagado, eh Lo he cagado Madre mía Lo voy a repetir porque da vergüenza el salto Me he cagado No sé por qué Por el aire he dicho No llego, no llego, no llego Que luego he llegado sobrado Pero me he cagado, eh Creo que el hecho de que en la toma anterior Le he dado una pata al muro Me ha hecho tener mucha desconfianza Pero madre mía Vaya perico volador acabo de hacer ¿Qué opináis de mi periquito volador? Te ha marcado un buen vuelo de bollo Pero es normal que si le he una pata a un muro Me duele el dedo Me dé miedo darle Entonces he ido con inseguridad Normal, normal Y acaban de aparcar dos coches detrás Oye, voy a repetirlo con más dignidad, ¿vale? Gracias, chaval Oye, pero me ha salido, ¿eh? ¿Qué es eso que hay? ¿Qué es eso que hay? ¿Qué es eso que hay? Por la arena Ahora sí que sí Lo he hecho con mucha más confianza He ido sobrado No he bailado una sevillana por el aire Esto sí Oye, chavales Ahora sí, ¿no? Ahora sí como ha llevado al dedo O sea, ha crecido más Ha explotado Ahora que ya me he enfriado Que se va a pasar la adrenalina Porque ya cuando supera el reto Como que te calman, ¿no? Sí Parra el dedo Lo estoy notando así Plan, efervescente ¿Por qué se te ha enfriado, muchacho? No, porque la adrenalina Te lleno de mierda Te esperan para una foto Sí, toma, sujeta Venga Siguiente Oh, y muchas gracias, Antoine Si es que viene siempre a limpiar los muros, ¿eh? Que casualidad Nalobis, ¿qué opinas del reto de la ducha? El reto de la ducha Cualquiera que lo escuche Es curioso limpiar la ducha Porque la ducha es para limpiar Bueno, el caso Es muy grande todo, chavales Es muy grande todo Puedes hacerlo para adelante Mira, ya que estás, dale para acá Que es más fácil Ah, bueno Vamos a verlo Si da rollo que te cagas, ¿eh? Pero un rollo interesante Esto sucede Pero va a estar guapo Tú, deja de mirar eso Mira, vamos a hacer un salto pequeñillo Ahí justo tenemos una distin Para calentar La hacemos varias veces Hacemos esto del tirón, ¿sí o no? No, yo esto no te lo prometo mucho Mira Yo he hecho la lógica Con el dedo reventado Porque tú lo has dado Si yo tiro esta precio Y tú la tiras Bueno, ya verás Ya estamos negociando Así es que así se hace la cosa Hostia, te están aplaudiendo, Alejandro Mira cómo aplauden los niños Frank Me duele el dedo, ¿es normal? Lo normal no es lo guapo que soy Eso no te lo esperaba, ¿eh? Desde luego que no Mira, aprecio y bote Me ha costado Lo reconozco Hemos encontrado un salto que es O igual que la ducha O incluso un pelín más grande Pero si este salto sale La ducha sale Es más grande, ¿eh? ¿Es más grande que la ducha esto? Sí, es que sí Bueno, pues ya está Pues sirve de prueba Pues muy bien Lo que pasa es que aquí te da la confianza De que no tienes que pincharla Que es un buraco O puedes rebotar Pero fijaros lo que hace Lo que es el saber Es que no pasa nada Llega esto sobra y no pasa nada Mira, mira, mira Listo Sale de una ¿Quién quiere una ducha? ¿Quiere una ducha, Frank? Mira, me he dicho, loco ¿Pero no quiere una duchita aquí? No ¿No? ¿Tú quieres ducha? Fue más grande, ¿no? Sí Venga, por fin encuentro gente Que se quiere ducha Oye, chavales ¿Ducha o no ducha? ¿Soy seres limpios? Vamos a la ducha O sea, soy seres sucios Por lo tanto hay que limpiarse No quiero pisar este agua Para no resbalarme Estoy nervioso, ¿eh? Muy buen salto Y el dedo está suplicándome ya Clemencia De que pare de saltar Pero es que de verdad Que no puedo parar No puedo parar Hostia, tío ¿Cómo cambia la cosa, eh? Uf La otra es la que han dicho ahí Es mucho más grande ¿O sea que esto es más fácil Que lo que hemos hecho antes? Yo creo que sí Ah, bueno Pues me quedo más tranquilo ¿Ves? Yo opino como es Lo que ha dicho él de una p*** Pues eso es lo que opino yo De lo que hizo Antoine Y el mierda dice Que lleva viendo las precios Fatal últimamente No, la de ser a la vez Antoine fuera de cámara me ha dicho Bueno, nos ha dicho a todos Es que con las precios estoy rayado Porque como que no las veo Y luego llego sobrado Y esto lo ve fácil Así que yo no entiendo aquí la coherencia Uy Que se la pela La verdad que no han llegado muy sobrado, eh No, ¿verdad? Los tres me ha costado más, eh Vale, venga, voy a hacer ¡Holla! Me da miedo, eh Uy La lobby Eh, da miedo, eh Aviso Yo ya me la he visto antes Y no, no lo voy a dar Es que nada más Es que los decibeles del nadado En plan de No, si ya Si creo que es grande Yo creo que Pero bueno, lo mismo de la sorpresa, eh Nadado y la ha mirado un poco Fuera de cámara Y denegado Siguiente turno Si lo hace Tiene actitud positiva ¡Uh! ¡Muy bien! Hubo caquita Buah, no sé si la veo, eh ¿Has hecho esa allí, bro? No he hecho nada Ah, muy bien Ese está bien, ¿sabas? Al revés, muy fácil Pero bueno, si te sirve de confianza Siéntela, vívela Yo te veo bien, eh Sí Yo te veo fresquito Dos mil años más tarde Venga, dale ahí ¿Cómo no? Buenas Buenas Vale, bien, bien, bien Mal rollo Mal rollo, pero buen rebote Falozano Mal rebota de puta madre Un día Vamos Buenas Dios mío, qué paranoia Estar rebotando en la ducha Así, por Dios Uf, pero lo tiene Lo tiene, lo tiene A la tercera va la vencida Díselo Ay, qué loco Vaya tela Vaya tela Me encanta grabar, Fran Porque siempre va a aportar Algo Algo único E impredecible, por supuesto Lo mismo te dice Dios, qué guapo Que te dice alcachofa Va a hacer el último intento Fran Lozano Opiniones Se lo hace, mi colega Se lo hace Hay fe en ti Dale, dale Hostia Para que veáis Que me piden una foto Te cojo un fondito Me he hecho la foto Y de repente Había aquí un mitangri Pero ¿Quieres darle más? Vamos a avanzar de tonilla Me parece a mí O sea que ya Ya alérico Bueno, pero El tema de rebotar y panfi Me ha gustado Yo eso no lo hago Freestyle sobre el momento Freestyle sobre el rapero No hemos dado un paseíto Hemos cambiado de zona Ahora que tengo el dedo frío Flipáis lo que me duele Luego haré el unboxing del dedo Pero mientras tanto Quiero enseñaros el gato Que está haciendo Antoine Antoine, por favor Esto Se mueve Mira, mira, mira No tienes Hostia Mírala, mírala Es Piggy Dios, va justo para hacer gato contigo Venga, dale De una No me quiero matar, tío No, no la mata, bro No estás tan fuerte Que para mí hay gato, bro Madre mía Me falta un comentario De Fran Lozano A este salto Fran Lozano Gracias, Fran Lozano Es que no tiene sentido Hacer un gato aquí, tío En fin Joder, tío Dejamos al experto Tío, es que no es normal Lo bien que lo hace Eso, tío Parece que está acostumbrado A levantarse y a hacerlo Todas las putas mañanas de su vida Antoine, tú no eres profesor No mientas Si tú lo que haces Todas las mañanas Es venirte aquí a hacer el gato Estaba yo aquí Que no iba a saltar mal Uy, me duele el dedo Y me dice Antoine Cuando esa es que ir a la palo, ¿verdad? Y le digo Si quieres hace de una Y me dice Pues venga, dale Y así en plan Bueno, pues Vale ¿Yo primero? Sí, tú primero Vale, vale, mira Encima con el dedo pocho Es que es un pie literal, ¿eh? Parece que te va a caer ¿El qué? Ah, porque estoy frío Entonces Cuando estoy cansado Me esfuerzo para saltar Me ha dado mucha pereza, la verdad Bueno Vamos a juzgar el salto de Antoine Dame al rollo, pero tú dale Sal los dos pies y por la Yo me piso un poco encima del otro O sea El pie izquierdo me lo piso Ay, más o menos Bien Oh Vale Quiero pincharla Me ha dado envidia Bien Qué bonita Es que va a dar envidia mi colega Y yo he dicho Bueno, ya que ha estado con el agua así Venga, va mi otro colega Sí, sí, sí El franco hace palmas Olé La copla No, coño Palmas no Fuera, pues La copla lo ha desestabilizado, ¿eh? La copla La copla La baturria, toma Me encanta, Fran Lozano Debías hacerte reaccionador de cosas Cuando te podrías venir a los vídeos a la aventura Solo para estar de selfie diciendo cosas ¿Cuánto se cobra? Pues no sé Habrá que negociarlo Pero mi caché de 2.500 no bajos ¿Me entiendes? ¿Pero por vídeo o mensual? Ah, no Yo decía por vídeo Yo siempre por vídeo Ah, es que Y depende de los recortes Y de las tomas Y de todas esas cosas ¿Me entiendes o no? O sea, yo digo Fran, para pedir 2.500 no de reaccionador No te veo puesto, ¿eh? No sabes ni lo que ha salto el chaval ¿Cómo que no? ¿Sí? Pero si eso es lo bueno, tío Soy tan malo que eso es lo bueno, tío Díselo Sí, sí, sí No ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit, tío! ¡Oh, shit! Confiamos en ti Una palma Ya está Suficiente Solo con una ¡Ah! No me la vio ¡Ah! Víctor se ha rendido Pero te aconsejo que te subas En esa esquinita de ahí Y saltes aquí al suelo Para que veas que no pasa nada Te haré caso Tú pruébalo Es que da mucha desconfianza Es el hecho de tener esto así Mira, levanta un pie Es que Mira, chavales Es una mano, ¿vale? Pues un poco menos Ah, pero que se puede hacer Hostia, que bonita esa lungi Ah, ha fallado Escúchame Esta preciera es nueva la que acabo de hacer Que sepas que eres el primero del mundo en hacerla No creo, ¿no? Yo creo que sí O sea, esta aquí, sí ¿Y el rebote? Claro Pues eso ya de una Pero antes de nada Dale a eso Con este consejo Soy en YouTube y no se habla ¿A qué se puede? Díselo Hola Sí, era lo mismo Ya que mi colega ha conseguido el salto Mira a la Antoine también como corre Mira, mira, mira Qué bonito El salto este yo nunca ni lo he visto Hostia, bro Esto de rebote está guapo, ¿eh? ¡Una! ¡Oh! ¡Oh! Ya ha perdido la edad interesante ¿Qué qué? Que ya ha perdido la interesantelidad O como se diga La interesantelidad Gracias, Fra Lozano Tu aporte cada vez más mágico ¡Vamos, profe! ¿Te da cosas? No, no, no te da cosas Son mentiras ¿Qué? ¿Qué? ¿Para las cosas? Tienes que hacer un doctorado, ¿no? ¿Para el master o no? ¿Cómo es, Fran? ¿No te piden doctorado para el master? Sí Yo sé Está hablando Yo no sé si estás escuchando en cámara Las barbaridades que está diciendo Fran Lozano por la boca Pero son mágicas ¡Uy! Sí, sí, le tira a mí en el otro ¡Ole, mi colega! ¿Y tú qué es? ¿Sentao, Gustico? Es la gloria Venga, a muerte la preciosa Sí, sentado como está ¿Ah, sí? Sí, 20 euros ¿Qué? 20 euros te doy ¿Qué? Si lo haces, hermano No te rías, coño Dale la preciosa 20 euros Así, ¿no? Así, así Pero no hagas más Más costriales con las mismas Esto lo he hecho en mi vida Venga He pinchado Parezco bueno Pero es que no llegaba más, ¿eh? Oye, mis 20 euros Poca broma No sé, eras tú a mí, loco No tienes que ver lo que sea Madre mía O sea, es que son 2.500 euros Muy bien cotizados por vida O del Frank Lozano Oye, vaya plano Está guapo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonita era, tío! Está Frank Lozano muy lejos Voy a acercar a Frank Lozano Porque no puede ser Que esté perdiendo aquí Su reacción y sus comentarios ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Con los ojos, primo Alejandro, ¿qué haces? A ver Ha pasado un ratito Entre zona y zona Y tengo el dedo ya que ¿Cómo decirlo? No sé, que me tiembla O sea, se aprieta ¿Ves que me tiembla un poquillo? Ajá O sea, yo intento apretarlo fuerte Y me tiembla O sea, le he dado Un patadón al muro Que es que encima Soy cabezón y digo Venga, va Sigo entrenando Y he forzado la situación He hecho salt tacos, tío Pero ahora que me he enfriado de verdad Tengo el dedo tieso Doloroso ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Sorpréndeme Que en 48 horas Voy a estar en el Wanda Metropolitano de Madrid Que para el que no sepa Es este estadio de aquí Jugando al fútbol 11 Con Influencer Una muy buena oportunidad Que me ha salido Y 48 horas antes Cojo y me reviento el dedo Contra una pared Frank Lozano ¡RAS! Entonces yo estoy rayado Por el partido, tío Porque evidentemente No he hecho una lesión grave Ojo estoy 4 o 5 días Que no paso un brazo a una pared O una semanita Pero tienes 2 días Para recuperarte Así que necesito, chavales Vuestro máximo apoyo Por comentarios Por me gusta Dadme toda vuestra energía positiva Ale, recupérate Ale, confíe en ti Deseadme suerte Para el partido Que la voy a necesitar Porque encima Yo con el cardio Me hago 2 carreras Y estoy asfixiado Y quiero hacerlo bien, tío El pubo cansa mucho A nivel cardiovascular Ya lo sé Por eso lo digo ¿Estás jodido? ¿Lo has escuchado? He escuchado, lo he escuchado Me acaba de crujir El dedo que te caga Bueno, chavales Este ha sido el entrenamiento de hoy Ha habido muy buenos saltos Me lo he pasado muy bien Las reacciones de Frank Han merecido la pena Pero me jodido el dedo Para el partido Como en el partido No voy a poder grabar vlogs Si quieres saber Qué es lo que pasa en el partido Sígueme en Instagram Para no perdértelo Que estaré subiendo historias Y tal Si quieres saber Con qué influencers voy a estar Lo verás en Instagram Porque un vlog de parkour Jugando al fútbol Pues no me metes con la gupo En la boca a jugar al fútbol A ver, no sé ¿Has visto alguna vez a Messi Que entra moriendo en una gupo así? No, pero podría hacerlo ¿Una hora? ¿Así? Te ahoga A Messi puede hacer lo que quiera Bueno, Messi sí Pero yo no Nada, chavales Coméntanos la hace muy fuerte Y que nos vemos mañana Como cada día A las 3 de la tarde Ya os contaré Qué tal el partido Nos vemos Chao Chavales Bonus clip Bonus triste clip Quiero poneros Actualizaros Porque han pasado 48 horas Estamos 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 de camino a Madrid Y Joey Tengo que contarte una cosa Sabes que mañana voy a jugar En el estadio Wanda Metropolitano De Madrid Que es este pedazo de estadio Al fútbol Con muchos influencers Va a estar muy guapo Pero tengo una cosa Que tú no sabes Y es que Uno es su obra nueva No es nada del ER Uno Tiene esencia del ER Tengo una fisura En un dedo Ahora mismo De verdad, ¿eh? En el pie ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Mira ¿Por qué tienes eso? ¿Cuándo? ¿Qué has ido? ¿Subiendo las escaleras de la casa? No entiendo ¿Qué pasa? ¿Ves que está aquí? Moradito De hecho, sí Mira, no puedo Doblar el teto ¿Y por qué no vas a jugar al fútbol? Claro Entonces Cuando acabó el vídeo Pues esto es el bonus clip Porque acabó el vídeo Y parece que estaba al pie normal Ya han pasado 48 horas Tengo el dedo morado No puedo Doblar el dedo gordo Y mañana Tengo una muy buena oportunidad En el partido de fútbol Lo bueno Es que en mi quid Lo bueno Es que Me he reventado el dedo gordo Del pie izquierdo Pero yo chuto con la derecha Ah, bueno Pero como el balón me toque la izquierda Pueden pasar cosas Así que Se me conozca la sensación En la mano Pero lo conozco Fíjate que llevo años Sin hacerme algo en el pie Y me lo hago ahora El día Antes de jugar al fútbol Es como si yo me hago esto El día del baloncesto ¿Sabes? Así que nada, chavales El bonus clip Era para enseñaros Qué tal estaba el dedo Evidentemente No es grave Pero Está ahí Y es un problema Está ahí Antes de jugar al fútbol Sí Así que nada Ah, por esto Bonus clip Tienes que comentar algo Para demostrar que han llevado hasta aquí Dedo pocho LR Pocho Dedo pocho Dedo pocho LR Claro, dedo roto LR Está muy explotado Dedo pocho LR O sea Dedo y un adjetivo que tú quieras O sea Puedes denominar mi dedo como tú quieras Dedo cactus Dedo cactus LR Dedo calabacín LR Dedo amorfo LR Todo el mundo comente Algo del campo semántico De ese estilo Le doy un corazón Para demostrar Que te has quedado hasta aquí Pero si no Es en el campo semántico Melomórfico No vale O en el Wanda Metropolitano Que yo me vaya En ese campo también En ese sí Ya te he visto Por eso te lo he explicado Chavales Un abrazo muy fuerte Y nos vemos mañana Como cada día A las 3 de la tarde Y ya sabréis Quién me habrá pasado en el partido Luego me recupero Lo mismo Yo sigo pensando en lo del campo Adiós chavales Esta mañana Y ya sabréis Y ya sabréis Y ya sabréis